El alcalde del municipio, El Atillo, David Smolanski, señaló que la militarización de la economía venezolana fue formalizada con la designación del ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, al frente del gabinete económico. Esto ya se venía dando por la vía de los hechos. Nuestros soldados de la Fuerza Armada Nacional desde hace más de 10 años, por ejemplo, lo han obligado inclusive a distribuir comida que va en contra de la voluntad de muchos, que va en contra incluso de lo que dice la constitución, que el rol de la Fuerza Armada es garantizar la seguridad y la defensa. Detalló que desplazamientos como los que vienen ocurriendo en la frontera colombo-venezolana solo ocurren en un país en guerra. Uno lo ve en Medio Oriente, uno lo ve en África. Por ejemplo, está pasando mucho ahora en Europa con decenas de miles de sirios que están tratando de salir de su país por una guerra que tiene más de cinco años. Reiteró que las condiciones para dialogar son fijar una fecha para el revocatorio este año sí o sí, activar un canal humanitario y liberar a los presos políticos. Desde nuestra plataforma multimedia, Luz Rodríguez, Noti Minuto.